Abogado Mauricio Villeda, ¿cuál es su criterio respecto a estas declaraciones del abogado también y exfiscal de la República, Ángel Edmundo Orellana? No las escuché personalmente, leí algunos comentarios, pero creo que lo han malinterpretado al abogado Edmundo Orellana, porque él, siendo fiscal, habiendo sido fiscal, sabe perfectamente que el que suplanta la soberanía popular comete delito de traición a la patria. Traición a la patria, es un traidor a la patria el que usurpe la soberanía popular. Y en el caso de un expresidente de la República, se sabe perfectamente que por mandato constitucional no puede ser nuevamente presidente. Y también, no solamente eso, sino que voy a leer el artículo constitucional, dice El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Le reitero, no he escuchado al abogado Edmundo Orellana. No creo que haya propuesto una reelección de Mel Zelaya. Sabe que sería un traidor a la patria Mel Zelaya si intenta ir nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Y lo que tenemos que hacer todos los hondureños es cuidar como se cuide la niña de los ojos, cuidar el Estado de Derecho en este país, la conservación del orden público y que funcionen los poderes del Estado con independencia. Él ha justificado que es el único líder que podría asumir la presidencia si se rompe el orden constitucional. Mel ya cumplió 70 años y ha tenido algunos exabruptos últimamente. Uno de los hijos de él justificó esa actitud diciendo que estaba tomando algunas pastillas para los nervios por toda la situación estresante en que está pasando en este momento como asesor de casa presidencial. Creo que él no es el único. Hay personas muchísimo más calificadas que él para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo. Y no solamente en el Partido Libre, sino que también en otros partidos. Y los hay también personas que no militan en partidos políticos. Creo que no hay que aferrarse a una persona que al principio hizo un buen gobierno, pero que después traicionó al Partido Liberal y ha hecho en este momento que existan distintas épocas de caos en el país. Repito, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se piensa, con lo que se actúa, porque no queremos traidores a la patria en el escenario político de Honduras. ¿Se le debe dar el beneficio de la duda al coordinador del Libre cuando dice que no hay ambiente para una constituyente? Si él dijera que no hay ambiente, estaría aceptando que si hubiese ambiente, sí podría ser un planteamiento para una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿qué implicaría eso en la práctica? Número uno, habría que preguntarle al Congreso Nacional de la República si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para hacerle determinada pregunta, un sí o un no. Número dos, implicaría, en segundo lugar, la elección de diputados constituyentes para que redacten lo que sería la próxima constitución de la República y después tendría que aprobarse la nueva constitución de la República en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, repito, ese escenario político no existe en la actualidad en Honduras y coincido en eso con el expresidente, don Manuel Zelaya, que no hay ambiente y tampoco lo habrá. Los hondureños estamos pensando en otras cosas, estamos pensando en seguridad jurídica, estamos pensando en Estado de Derecho, estamos pensando en que existan nuevas fuentes de trabajo, estamos pensando sobre todo ahora, con esa descalificación que nos han hecho de la Cuenta del Milenio, estamos pensando en cómo combatir la corrupción y cómo sacar adelante a nuestro país. Y en el caso de usted como miembro o diputado del Partido Liberal, a esto ustedes lo rechazan contundentemente y sin duda alguna sí va a haber nueva Corte Suprema de Justicia. Definitivamente tiene que haber Corte Suprema de Justicia. Creemos en la democracia, creemos en el Estado de Derecho, creemos en la independencia de poderes, no creemos en la concentración de poderes y por eso la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia tiene que ser de tal forma que la nueva Corte sea un balance y una seguridad para la administración de la justicia en este país. Corte Suprema de Justicia